Con la presencia de los obispos del Ecuador, la diócesis de Loja invita a toda la comunidad a participar de la solemne Eucaristía de consagración de las familias a la Virgen del Cisne. Este miércoles 28 de octubre a las 19 horas en Iglesia Catedral y el día jueves 29 de octubre a las 19 horas Eucaristía con los obispos en las diferentes parroquias de la ciudad. Porque el amor de la familia es para siempre. ¡Te esperamos! Gracias por ver el video.